Es muy importante mantener la base del equipo. Creo que la Junta Directiva hizo muy bien de hacer todo el esfuerzo para mantener la base del equipo. Así de claro fue el defensor brasileño a pocas horas del debut de los Guerreros del Sur en el clausura 2022 contra Grecia. Para Moura, el conocimiento del grupo es fundamental para cosechar resultados positivos. Creo que Pérez, por la estructura que tiene, tenemos todo para hacer un buen torneo y volver a pelear entre los cuatro. Yo cuando estaba en esa presa, siempre que jugaba contra Pérez, hacíamos partidos demasiado complicados. Pérez siempre peleaba para clasificar, siempre estaba ahí clasificando. Entonces ahora que estoy aquí, quiero también ser fuerte aquí. Golpear en casa es otro elemento que el defensor colocó dentro de los objetivos para el arranque del torneo. Creo que empezar ganando es muy importante, dar confianza a nosotros los jugadores, confianza al equipo, a los aficionados. Entonces es lo que esperamos, empezar bien, jugando bien, ojalá jugando bien y ganando, pero si no jugar bien hay que ganar porque estamos jugando en casa. Pérez Celedón y el Municipal Grecia se enfrentarán este miércoles a las 8 de la noche en San Isidro del General. Gracias. Gracias.